El te está mirando, por eso no dejes de seguir a Cristo, no dejes de caminar en la serie. Ese es el camino, el cabello de la carrera. Esto se llama las panceras. Al agarrar las panceras, confianza te viene de ellas, no se te vaya a olvidar. El mismo Cristo lo dijo, que si tomas el tarado, nunca volvés para atrás. No te apartes del camino, recuerda Jesús divino, te está esperando al final. Sus brazos están abiertos, sus ojos están mirando, nunca rechace llegar. Convencido estoy, que sea Cristo sido, por la eternidad con Cristo vino. Si me regreso, si dejo de orar, hay peligro y condenación para mi vida. Pero si el diablo se presenta en mi camino, no tengo por qué tenerle miedo al diablo. Solo le recuerdo que por Cristo ya está vencido. ¡Aleluya! ¡Dale, cual, más a Cristo! Cristo vencido a tu adversario. No dejes de miedo, avanza en el nombre de Jesús. Cristo va a ser contigo. ¡Aleluya! 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 Sin Cristo nunca pudiera que haya que que vaya Más por Cristo, todo el mundo Por eso a Cristo de amor Él nunca pide a mis francias Él no conoce de frotas Por eso a Cristo de amor Nunca de nos nunca se podrá un pobre diablo más que un Cristo Sin Cristo no puede más que un diablo pobre diablo Vaya gente al baño de la guía nunca demostró que pudo Hasta la pomba de este diablo y que le lluvió su voz ¡Eso! ¡Vaya, ay, ay! Bueno, si te digo, aquí hay un puro juego Un fuerte aplauso al rey, aleluya Vamos con Cristo y mi joya, ¿verdad que sí? ¡Eso! Sin Cristo nunca pudiera, voy a ver a Cristo Más por Cristo, todo el mundo Por eso a Cristo le voy Él nunca pide distancias Él no conoce de frotas Por eso a Cristo le voy Nunca de nos nunca se podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo Si un Cristo no puede más que un diablo pobre diablo muerto A mi gente al baño de aquella bomba demostró que pudo Hasta lo profundo descendió mi grito y demostró su todo ¡Aleluya! ¿Cuántos saben que Cristo tiene poder? ¡Aleluya!